Señor Dani Pache, esta mañana estamos aquí encima del Maze Bank, a punto de pasar por estas vías de... bueno, no son vías Pero no me cuentes tu vida entera, tío, tranquilo, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, sí, ese tío se la juega, en plan... ¡Oh! Me quiero comer el tren Qué rico, qué rico, un tren, está bueno Vale, vamos, Flo, tío, ha sido el único que ha sobrevivido junto a mí Que estoy on fire Iba a decir junto a yo Caga Caga, 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 caga Creo que he muerto, vamos Que no te has muerto, tío Madre mía ¿Pero cómo no te has muerto, tío? Si yo me he desintegrado, literalmente Que soy mega pro, o sea, soy un águila bastante pro, pero lo tenía bastante ocultado, o sea... A ver, no confundas la proeza con la suerte y con la... Ha saltado el personaje tarde y me he pegado con el techo en el vagón, pero no... ¡Oh! ¿Qué pasa? Dale, dale, a ver Salto un salto, pego un... mejor dicho, pego un salto Salto un salto, ojo al dato Como los 20 metros y no me pasa absolutamente nada Bajo un escaloncito y se muere Esas son las lógicas de GTA V Hombre, Flo, ¿qué pasa? Hombre... Sabes que por ahí voy a entrar yo y tú no, ¿no? Claro, me voy a estar todo rápido ¡Uy, chaval! Cómo he penetrado, ¿eh? ¡¿Qué lo has hecho?! ¿Qué pasa? ¿Habéis lo que he visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Sabes qué he visto yo en mi cámara? ¿Qué has visto? ¿Qué has pasado? O sea, has pasado... O sea, te has pegado con el bordillo del vagón Has pasado por el lado, has ido por el aire y te has vuelto a meter a la carretera y has seguido Madre mía, Flo deja la droga, tío, de verdad Me cago en todo, que todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha visto, me cago en todo Lo... y sus alucinaciones Madre mía, vaya de rap he dejado en el suelo, tío Parece el típico lápiz de colegio de punta negra Una ceja grande Sí, tío, pero... No, 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 te mueras, por favor Como si fuera un lápiz gigante de esos Efectivamente, no te mueras, no te mueras Y salto, o sea, en plan, venga, voy a tirarme de la... Chaval, chaval, chaval Necesito el puntazo, necesito el puntazo ¿El puntazo de control? Tengo el puntazo, estoy vivo Chaval, esta zona es un tanto complicada, pero me da igual Vamos Uy, chaval, madre mía, ¿eh? Estoy hecho... Vamos El águila Madre mía, tío, la fluerte está conmigo hoy ¡No, tío! Y que la fluerte te acompañe y me muero ¿Que sí o qué? Sí, 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 sí Eh, pero está conmigo, está conmigo Estoy haciendo una buena carrera Conmigo están mis perendengues ¿Cómo te quedas? Todo loco, hoy me caigo por aquí Venga, hasta luego, compañero Uy, chaval, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Va, va, va, va! Madre mía, tío, estoy, 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 estoy yope Estás, 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 toco loco Estás, estás, estás tostada con aceite Chaval, está rico la tostada con aceite Como un edificio, me he comido un edificio, tío Pero la tostada con aceite está rica, tío Sí, sí, ¿y tanto? Tú sabes, a mí no me gusta tanto A mí me gusta más con mantequilla Es que me da ganas de vomitar, tío, esa tostada, no sé por qué ¿En serio, tío? Sí, no sé por qué O sea, me gusta, pero me da ganas de vomitar Es como, ¿what? Madre mía, yo cada vez que voy a Málaga, tío Es como... Yo siempre pido media tostada, ¿no? Y en Málaga, no sé si es el sitio al que voy en especial O que allí se llaman así Que en vez de pedir media tostada, tengo que pedir un pitufo, tío ¿Un pitufo? Sí, 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 o sea, yo pido un pitufo y me ponen mi media tostada Con mi acetito y tal Pero si piden media tostada, me dicen eso, ¿qué es? No sé si es por el sitio en especial, por ese sitio O por en Málaga, o sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Y qué pasa si pides un Doraemon, tío? A lo mejor te traen un yate Igual te traen un donuts Dónde un donut Vale, ya, 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 por favor, por favor Sí, sí, stop, stop Vale, yo... O sea, acabo de ganar Flow así, tal cual Es que la carrera es... ¿Qué, tío? Sí, está muy guapa, pero es que como si es el mejor del mundo Pues me lo paso fácilmente, ¿verdad? Yo estoy aquí enganchado Me llaman Danny Rep, el humilde Sí, cállate, Danny Rep, el humilde Seguimos Prosicanos Por favor, vale, cojo el punto Por aquí A ver, Flow, voy a mirarte, ¿por qué? Chaval, chaval, chaval ¡Eh, Danny, Danny, Danny! En verdad solamente ha sido un punto O sea, ha sido el maldito punto ese, tío Todavía va por ahí No, madre mía Dígame que voy a ir tercero Que tampoco voy tan lejos del segundo, ¿eh? Madre mía, bro De hecho el punto está abajo Voy a dejarme caer Pero, pero... ¿Qué le pasa a este chaval, tío? ¡Mierde, le muro, tío! ¡Madre mía, si lo tenía ahí! A ver, pero tienes que pasar por el medio, tío Para llegar bien No hace falta, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Uy,y,y,y, Flow! Danny, está todo perfectamente descontrolada Sí, sí, totalmente, vamos Vamos ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No lo pillan, no lo pillan, no lo pillan! Y caigo de pie Y me cuelo con una rajita de mierda Es que lo que te digo, a ver, no te mueres En ese pedazo de sal, te mueres ahí Es que, ¿qué cojones? Está chupando el edificio Vamos, salta Vale, perfecto Chupando el edificio Tu puedes El punto aquí Doblo Se ha suicidado ese Ojo, espérate que le gano Ojo que te quedas encima de un cementito Eh, he hecho Stunt Madre, y se cae Pero, ¿dónde está la meta todo esto? A ver, no, pero tienes que La veo, la veo, la veo, la veo Vale, que pensaba que estaba por abajo Joder, en plan, me la pela todo, ¿sabes? Ojo, fue de polis Creo que voy segundo Sí, voy segundo Vamos, tú puedes Oh, por encima del cartel Ahí estamos Madre mía, todos los consejitos del mapache, ¿eh? Sí, sí ¡Hala, se ha muerto, que se ha muerto! Y se come el container Venga, estaba rico Estaba rico, Flo Pero, ¿cómo se ha muerto, tío? El come pichas este Ñam, ñam El águila come container Dí que sí, Flo A ver, quítate, pachuchicha Pachuchicha, ojo Despacito Uf, chaval Casi me veo sin cabeza otra vez, ¿sabes? Madre mía Conce mapaches Todos los consejos en tu diario de mapache Concepache, sería Concepache, efectivo Vale, vale, vale Tengo la meta, tengo la meta La veo Puedo olerla, puedo sentirla Vamos ¿Puedes oírla? No, porque no habla ¿No? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Necesito help Vale, ya está Uy, uy Vale, chaval El peor que te has tirado, ¿eh? Vale, voy a saltar por aquí Ha sido un plan Lo ha cogido, lo ha cogido Y la pilla, y la pilla Madre mía, qué cheto, qué cheto, qué cheto Qué puta meta más fail, tío, qué cojones es eso, tío Chitao, chaval Está mal hecha Ya vi Casi quedó fatal, casi quedó como el peor del mundo Madre mía, tío